Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascual Cordero sin pecado y a la supera salva y a Dios y a los culpables unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta y has visto de camino María en la mañana a mi Señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos, judares y mortada resucitó de veras mi amor y mi esperanza genita Galilea allí el Señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la pascua privicia de los muertos sabemos hoy tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no mata rey vencedora de abate de la miseria humana y da tus fieles parte de la victoria santa amén 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 ¡Gracias!